Ahora el que va y va bien es Carlos Gerardo, sigue Rodríguez, va Carlos Gerardo, última línea, sigue para meter el servicio, Márquez Lugo de cabeza, le taparon bien, Castro, golazo, 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 golazo. ¡Azo, golazo! ¡Azo, azo, azo! ¡Qué buena jugada! Miren cómo la gana por la banda Rodríguez. La tira el remate de Márquez que para fortuna de Castro le pega en la nuca al marcador que encimaba. La pelota le queda. Observe de aire donde está cazándola. No la piensa de aire de una forma extraña. Generalmente la empeinas, le rebana un poquito para que tome el efecto en contra. Y deja totalmente fuera de acción a Meritón Hernández porque no se puede lanzar con la rebanada. La pelota va cerca del otro palo, cerca del ángulo. No sirve de nada. ¿Para qué? Pues no vas a sacar ningún beneficio y al contrario sí puedes perjudicar mucho a tu equipo o hasta la vida de alguien. Le va a pegar Geuchia, pas golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Azo, azo, azo! Los contenciones con grandes goles tienen empatado el partido. ¡Qué remate nuevamente! No la piensa mucho de bote pronto. Observe una pelota que viene ahí. La alcanzan a distraer. Llega de atrás con más trabajo porque va perfilado de frente. ¿Cómo gira para dar la dirección? Alcanza Rodríguez a tirarse sobre el balón que aparece ahí. Le rosa, le pega. No la puede sacar, imposible. Le va muy pegada al cuerpo por la estatura. Este mide un 85 para llegar pegado a su pie. Derecho imposible. ¡Qué cañonazo! ¡Qué forma de decidirse, intentarlo! Y le salió uno a uno los cartones. A ver qué dice Chivas. El primer... El primer...